¡Suscríbete al canal! Ha sido una semana, decías en este caso, que terminó el último fin de semana, pero fueron muchos días de competencia en donde se terminó pronando de la mejor forma con un gran festejo, ¿no? Para ustedes. Sí, esto empezó el día 17 de febrero y terminó el 27. El 17 empezó con un check down que te permitía elegir el lugar de largar al otro día, la primera etapa, y fueron ocho etapas realmente muy duras por la provincia de La Rioja, Catamarca y Salta. Y en el medio hubo un día de descanso. Es como un Dakar, Jorge, ¿no? Digo, con el formato similar, más allá de que no es tan largo, pero es con el formato Dakar, ¿no? Es el mismo formato Dakar, hay motos, cuatriciclos, UTB y camionetas. Lo que no hay acá es camiones, es una carrera a nivel sudamericano, había pilotos de Ecuador, de Bolivia, de Chile, había unos equipos de Brasil muy, muy, muy fuerte, había dos pilotos de motos de Uruguay y había un piloto de motos de Colombia también. La verdad que, a pesar de la pandemia, un parque importante. Importante, ¿no? Sí, sí, 100 inscriptos había. Así que fue una carrera realmente con todos los protocolos, porque realmente no hubo gente en los VIVAC, no podía entrar gente, nada. Muy estricto todo, ¿no? Sí, incluso la alargada se hizo en el Autódromo de La Rioja, ahí era el mismo VIVAC y fue solamente televisada. Sin público, sin gente. Sin público, sí, solamente para la burbuja, digamos, de todo lo que es el evento. Bien, ¿y cómo fue la competencia? Porque sabemos, en este caso, que comenzó de muy buena forma para ustedes, pero que en los últimos días, por ahí, se terminó complicando, sin embargo, llegaron en la mejor ubicación dentro de la categoría de ustedes, pero fue una carrera dura, ¿no? Sí. Con picadas, ¿por qué? Sí, el primer día, bueno, ganamos un check-down, elegimos largar al otro día y elegimos largar primero en nuestra categoría. Ganamos la primera etapa, que no era muy extensa, pero eran dos pasadas, eran etapas de 110 kilómetros, dos pasadas. Y la segunda pasada, cuando se pasa por los mismos lugares donde hay FES, después la segunda pasada es que es imposible pasar. No podés pasar por ese lugar. No, hubo mucha... Hay que cambiar. Mucho, realmente, nosotros empezamos a ir por al lado de la traza, digamos, que había, pero por el monte. De hecho, rompimos dos espejos, el parabrisas, por ir por el monte. Esa es la camioneta, Jorge. Sí, ahí ya no tenemos espejo, ya. Ahí ya vamos sin espejo. Así que, ahí el equipo lo está dejando. El equipo compre. Bueno, ahí me decían que parezco el náufrago, mirá, estamos totalmente estenuados por el calor, porque eso es lo otro que juega en esta especialidad. Y en la zona también, además. Sí, porque te imaginás que en la zona de Fiambalá, en la zona de Belén... Hace calor en serio ahí. Sí, hace mucho calor. Realmente, y sobre todo se sufre mucho en la parte cuando te quedás en la arena, porque, bueno, a veces tenés la suerte de que alguien te ayuda. No siempre, y bueno, cuando salir solo, todo, mover arena y todo, cuesta mucho. Y el estrés, digo, también, de... Sí, sí, la desesperación por querer salir rápido también. Es más, en una etapa nos habían dicho que los ríos tenían mucha piedra, que teníamos mucho cuidado, dice yo. Esa etapa largamos en Chilecito. Chilecito La Rioja, el segundo día. Hicimos siete kilómetros y rompimos un pre-cap. Nosotros no somos, yo menos, muy mecánicos. Pero bueno, el navegante y con un poquito ahí de ayuda, pudimos cambiar el pre-cap, pero demoramos una hora y pico. Realmente andaba bien hasta ahí, así que después recuperamos bastante ese día, y que era la etapa previa a Fianbalá. Es la etapa más, que incluso corre siempre el Acre, Fianbalá, la etapa más dura, digamos, de esta carrera. Bueno, nosotros creíamos que era la más dura. Al final la más dura terminó siendo una etapa maratón, que hubo la etapa 6-7. Pero bueno, la diferencia que nosotros pudimos hacer en la etapa 3 no sirvió para poder después, con los problemas que teníamos de temperatura de caja, Seguir arriba. Seguir arriba, sí. Sí, en la general de la categoría. Me decías igual, Jorge, que quedaron dentro de lo que es el podio de la general, más allá de que hay dos categorías superiores a la de ustedes, lo que también significa que ha sido una carrera fantástica para ustedes. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, sí, nosotros terminamos, claro, nosotros corremos la categoría T2, y después arriba está la T1-2 y la T1-1. Bueno, la T1-1, para que tengan en cuenta, corrió Giacopini, que corrió el último Dakar, corre con una camioneta que es exactamente la misma que corre la Tijá, que ha ganado el Dakar. Son camionetas hechas todas afuera. Y anduvieron cerca ustedes, igual. En realidad, nosotros tuvimos bastante tiempo segundo. Obviamente hay mucha diferencia de camionetas, mucha diferencia de motor y de preparación. Y estuvimos segundo hasta la última etapa, en la general de camionetas. Y la última etapa, y en el último SS, perdimos ese privilegio de estar segundo en la general, que en realidad no cuenta para nada. Es un extra, en realidad. Sí, no, no cuenta nada. Sí, ganamos en los tiempos también, no figuramos porque no pertenecemos a esa categoría, en la T1-2, que también es NAFTA, y son motores casi todos BC y camionetas muy bien preparados. Incluso había un equipo de Toyota, también camionetas de Dakar, un equipo de San Juan, un equipo muy bien preparado. Bien, Jorge, ¿cómo fue que comenzó esto de poder correr en este tipo de competencias? Gracias, porque también te ha tocado ser uno de los que corrió de nuestra ciudad en las últimas ediciones de lo que es el Dakar. Pero, ¿cómo surge esta pasión tuya por lo que es el automovilismo y por este tipo de competencias, puntualmente? Mira, la verdad que hace mucho tiempo que me dedico un poco a esto. Lo que pasa, empezamos, a ver, me gusta un poco el fierro. Lo dejas de ser un hobby, digo. Sí, obvio, es un hobby. Yo no lo hago profesionalmente. Que vas a ganar. No, no lo hago profesionalmente. Yo no me dedico exclusivamente a esto, para nada. Es una pasión, en realidad. Una pasión, totalmente. Y hacíamos mucha travesía con amigos y después empezó, una vez había un campeonato que se llama Camioneto TAT, Camioneto Argentino Todo Terreno. Pero era mucho a destreza de 4x4, con camionetas muy estándar. Y participamos, empezamos a participar y después vimos que había carrera de cross country, que es distinto a este tipo de especialidad, que era un poquito, ya con velocidad, con camionetas un poquito más preparadas. Entonces, bueno, vimos la oportunidad de poder adquirir una camioneta, una Toyota. Y, bueno, participamos de muchas carreras de esas. Después corrimos el rally por las Pampas, en dos ediciones, que se hizo en la Argentina, creo que en cuatro. Yo corrí dos. Y en una de ellas terminamos séptimo, sexto en la general. Y obtuvimos un punto para el Camioneto del Mundo, porque tenía fecha del Camioneto del Mundo de Cross Country. Y, bueno, después, siempre dedicándose a esta parte del cross country que se hacía, varias rutas 40 corrí, que también es una carrera de largo aliento, pero son cinco días. También es dura la carrera de la ruta 40. Esta fue la más complicada de todas. Esta fue, para mí, la más larga. Que, en realidad, corrimos en el 2018 el Dakar, que tenía dos etapas, pero... ¿El último Dakar que se corrió en Sudamérica? O también hubo... No, después hubo uno más. ¿Uno más? En el... Claro, yo corrí el del 2018. Después hubo el 2019, que se corrió solo Perú. Claro. Porque ya no había países ya que apoyaran económicamente al Dakar en Sudamérica. Así que, bueno, después ya en el 2020 y el 2021, ya se corrió una Arabia. Se corrió una Arabia. ¿Y cómo fue lo del Dakar, digo? Porque significa... Y, bueno, el Dakar fue una experiencia... Sí, la verdad que fue una experiencia... Bueno, nosotros tuvimos una ayuda muy grande porque ganamos la... El año anterior, en el 2017, ganamos las dos... Ganamos el campeonato para la ruta 40, que el premio de la ruta 40 era una inscripción al Dakar. La inscripción al Dakar realmente para nosotros fue fundamental para poder ir al Dakar, ¿no? Es como el Mundial de Fútbol sería. Y, mirá... Por todo lo que... Para que tengas una idea, sí, pero aparte de eso, lo costoso que es la inscripción. Imagínate. Porque la inscripción de camionetas para el Dakar es 30.000 euros. Claro. Así que... Y en dólares. No, no, no. El Dakar habla en euros, no habla en dólares. Y, bueno, nosotros ganamos inscripción. No pagamos nada de inscripción, cero. Y, bueno, pagamos los gastos nuestros. Tuvimos que ponerle un mecánico y eso sí. Aparte, pero, bueno, nada que ver con... Lo más caro ya. Lo más caro estaba pago. Lo tenían. Exactamente. Bien. Jorge, ¿cómo es que sigue tan bien lo que va a ser este 2021 para vos? ¿Tienen ya una competencia confirmada o ya piensan en lo que va a ser el próximo año? El próximo. Mira, hoy publicaron en la página oficial del SAR, del Sudamérica Rally Race, la fecha de la tercera edición. De esta misma carrera. De esta misma carrera. Y se habla de nueve o diez días. Bien. Así que digo, uy, otro día más, dos días más. Realmente costó. Para los equipos que corremos de acá no tenemos una infraestructura para soportar tantos días. Porque obviamente la carrera, día a día, la camioneta se va rompiendo, se va gastando. Incluso tienen una modalidad también de una etapa maratón. Etapa maratón, te lo cuento hoy para la gente que no sepa, es sin asistencia. O sea, la etapa fue la sexta y la séptima, que largamos de Santa María, Catamarca, e íbamos a la ciudad de Catamarca. Pensamos que como iba a ser maratón, los organizadores iban a hacer una... No iba a ser tan complicada, tan compleja. No, no, al contrario. Salimos, empezamos por las dunas de Belén. Después tuvimos unos ríos, los ríos ahí cerca de Belén, que las dunas fueron ganando el río, ríos secos, ¿no? Entonces había que prácticamente ir muy de costado, quedamos encajados en una duna, en un río ahí abajo. Nos costó muchísimo porque encima nos caímos de la traza original, nos tuvimos que tirar porque si no nos tumbábamos. Y después tuvimos que explicarle bien a la gente que venía pasando, que venía corriendo, que se tirara bien arriba porque si no se caían a río nuestro, ya pasados este tipo de situaciones. Extremo, extremo. Y hasta que, bueno, nosotros pudimos salir, tuvimos que seguir por el río porque no había forma de subirse ahí, el escalón era muy alto. Bueno, y esa etapa fue realmente dura y, bueno, llegamos a Catamarca, habíamos salido a las 8 de la mañana y llegamos a las 6 y media de la tarde. Había mucha gente que, bueno, por ahí conoce más y tratando de arreglar un poco la camioneta. Lo único que nosotros hicimos fue rotar las cubiertas porque se habían gastado mucho las cubiertas de adelante. Obviamente no podés llevar las cubiertas que llevas. Si rompiste, te quedaste sin auxilio. Rotamos las cubiertas y, bueno, dijimos, bueno, vamos al hotel porque total, más, mucho repuesto no teníamos, muchas cosas tampoco sabíamos hacer, así que la camioneta estaba bastante sana, salvo el problema de temperatura que teníamos, que lo tuvimos desde la cuarta etapa hasta el último día. Bien, Jorge, ¿ya se juntaron para festejar, me imagino, después de los fines de semana? ¿O todavía sigue por ahí? Festejamos el sábado a las noches con el equipo que estábamos ahí, hicimos un... Todos juntos ahí. Seis son, ¿no? Sí, son seis. El navegante. El navegante también, sí, Ezequiel Améndola. Es un amigo, un amigo y realmente es un navegante de lujo, muy experimentado y realmente en una oportunidad hizo una estrategia que me dice, para, 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 paramos en el medio de la nada, en las dunas y empezó a hacer cuentas y los CAP y qué sé yo y, bueno, me dice, vamos a hacer la nuestra. Agarramos una navegación que no había huesa en nada, que si nos quedábamos ahí no había quien nos ayudara porque, la verdad, me dice... No iba a pasar ningún vehículo. Claro, me dice, no te quedes acá porque acá no nos sacan nadie. Salió bien. Pero salió bárbaro porque acortamos un montón de... Fueron diferencias. Hicimos una diferencia importante. Fue el día de la diferencia mayor nuestra. Realmente le salimos adelante casi a todas las camionetas. Nadie entendía nada. Nosotros hicimos todos los weapons. Cuando vos, son weapons que vos tenés que pisar y cuando es navegación plena en la duna, vos vas por lo que quieras. O sea, ellos te dan una guía, te dan un rumbo, digamos, que se llama un CAP. No hay un circuito. Hay que llegar. No, no, no hay nada. Hay que llegar, pero... Normalmente no hay nada en toda la carrera, no hay nada. No hay caminos. Y esa navegación, la verdad, fue magistral. Siempre sabe hacer estas cosas y le salió bárbaro. Bueno, obviamente yo soy muy obediente a lo que él diga. Él es el que... En esta carrera el navegante es muy importante. Mucho más importante. Es fundamental. Que el navegante del rally, digamos, ¿no? El navegante del rally le dio una hoja que ya la hizo previamente. Acá... Acá es como que tiene que ser la cabeza fría. Exacto. Había también dos personas más de Carlos Paz participando. Rubén García. Rubén García también. No, obviamente súper experimentado. También de Dakar. Lo que habla de lo que es el nivel también de la competencia. Sí, sí, sí. Aparte, él es un navegante profesional, contratado. Corrió con Igerardo Cruz como piloto del equipo Toyota de San Juan. Bien, Jorge, ya para saludarte, para felicitarte por lo que has conseguido, pero por el esfuerzo también y por el sacrificio que durante mucho tiempo también llevas adelante para que después llegue el momento ya de la competencia. Y si las cosas salen bien, mejor todavía, Jorge. Muchas gracias. Bueno, te agradezco, Juan, por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, esperemos el año. Hay cuatro fechas para que restan del año. Esperamos poder ir a todos. Bien, Jorjito. Muchas gracias. Muchas suerte. Bien, tenemos entonces la presencia junto a nosotros del piloto Carlos Pacense, Jorge Mancilla, quien estuvo compitiendo el fin de semana en esta competencia que decíamos. Muy similar a lo que es el Dakar. Y logró quedarse con la mejor ubicación en su categoría junto también a otro de nuestra ciudad. Vamos a continuar ya con la pausa y después información del deporte con nuestros compañeros Hernán y Lautaro aquí sentados con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.